Y voy a empezar ya, voy a compartir pantalla del libro en pantalla. Y voy a compartir pantalla del libro en pantalla. Casa de Don Juan. Don Juan, centellas y aveñadera. Están sentados a la mesa. En la mesa hay un hermoso mantel adornado de flores y todo tipo de comidas exquisitas. Hay una silla y un plato vacío para Don Gonzalo. Los tres amigos charlan y Don Juan cuenta su historia. Don Juan, como sabéis huí a Italia. Mis aventuras llegaron a oídos del mismo emperador que conoce mi vida entera y todos mis pecados. Pero quiso premiar mi valor. Y me permite volver a España sin castigo. Así que he vuelto a Sevilla. Mónica, te toca a ti. Vale. Don Juan llama a Ciutti. Y mientras señala en el vaso vacío me dice, Don Juan, Ciutti, ponmina a Don Gonzalo. Y te ponéis ahí, centellas, lo que ponéis, ¿eh? Don Juan, ¿aún pensáis en esa locura? Don Juan, sí. Claro está. Aunque Don Gonzalo no pueda venir, yo le honraré igual. Ja, ja, señor Don Juan. Creo que perdéis la cabeza. Ciutti, cierra la ventana y me sube más gerne. Ahora me toca a mí. Vuelve a llamar a la puerta, Ciuti, vuelve a llamar por la puerta, Ciuti Maldita sea, no veo a nadie, señor Pues no tiene gracia la broma Ciuti, si vuelve a llamar, pega un tiro y dale un susto Llaman otra vez, pero ahora se oye más cerca Ciuti, cielos, ha sonado en la escalera No en la puerta de la casa Aveñadera y centellas se levantan asombrados Y dicen a la vez, Aveñadera y centellas, ¿qué dices? Ciuti, digo lo que digo Han llamado dentro de la casa Don Juan, ¿qué os pasa? Pensáis que es el muerto Ciuti, sal a ver quién es Ahora a ti, Mónica, te toca Vale, antes de que Ciuti pueda salir Vuelven a llamar más de Ciuti Por la Virgen Por la Virgen que yo he sido en la antesala Don Juan, ah, ya lo entiendo Vosotros me habéis gastado esta broma Dice Don Juan a centellas y avellaneras Avellaneras, Don Juan, yo os juro que no es cosa mía Centellas y yo Vuelven a llamar más lejos Centellas Llamaron otra vez Ciuti, sí, y ahora ha sido en el salón Don Juan, ya, no me sorprendes Seguro que mis llaves Seguro que mis llaves sabéis nada Albromista Vuestra broma no me impedirá cenar Don Juan se levanta Y echa a los tres Los cerrojos de la puerta del comedor Luego vuelve a la mesa Se enseña ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? Tiene el salón Dice el capitán Tiene el salón Avellanera Sí, tienes razón Tiene un salón Los tres se calman Y vuelven a beber Entonces llaman A la puerta del comedor Don Juan Se me ocurre que nos podemos burlar de los bromistas Imitándoles a entrar Avellaneda, bien dicho Centellas Idea brillante Así lo hace Don Juan Don Juan Señores ¿Para qué me llaman? Los muertos pueden atravesar paredes Adelante La estatua de Don Gonzalo pasa por la puerta Sin abrirla Ni hacer ruido Centellas Jesús Avellanera Dios mío Los dos se desmayan Don Juan ¿Qué es esto? ¿Es la realidad o una alucinación? Mónica, te toca Voy Habla en la estatua de Don Gonzalo Don Gonzalo Don Juan Vengo en nombre de Dios ¿Cómo? Vengo en nombre de Dios ¿Cómo piensas que todo lo que pasa es alucinación? Imaginación Dios me permite asistir A la insolente indicación Que me has hecho en el campeón Vengo a enseñarte la verdad La verdad es que hay un tiempo Después de la vida Que los días que tienes que vivir Están cortados Están cortados Y que tienes que morirme ahora mismo Dios con tu santa compasión Te concede hasta el nuevo día Para arrepentirte de tus pecados Y morir en paz Vengo a verme antes de mañana Don Juan Y si tu alma saldrá Y si tu alma saldrá La estatua de Don Gonzalo se marcha A través de la pared Voy a ver si se ha conectado a alguien No Continúo yo Don Juan se queda asombrado Y sigue dudando Si lo que es Si lo que ve es realidad O su mente le engaña Entonces aparece la sombra de Doña Inés Doña Inés Don Juan Piensa bien sobre las palabras de Don Gonzalo Y ten valor de ir a verle Porque mañana compartiremos sepultura La sombra de Doña Inés desaparece Don Juan Oh, espera Doña Inés Dejadme alguna prueba de vuestra visita Será todo real o imaginación de mi alma Pero la sombra de Doña Inés se ha marchado ya Don Juan Tal vez Centellas y Aveñanera has preparado en todo esto Y fije en su desmayo Eh, Centellas, Aveñanera Ya basta, levantaos Voy a ver si se ha conectado a alguien más No Mónica, te toca a ti Voy Don Juan mueve al Capitán Centellas y Aveñanera Y Aveñanera Pues se levantan como de un profundo sueño Aveñanera, ¿qué pasa? ¿Sos vos? Centellas, ¿dónde estamos? Don Juan, caballero Hablamos claro Os he ubicado a mi casa Y sospecho que habéis venido con ganas de reír a este mí Basta ya de burlas Me dice la verdad Centellas, no os entiendo Don Juan Aveñanera, yo tampoco Don Juan Entonces Nada habéis visto Aveñanera De ser Y sus penas Contestan a Aveñanera De Centellas Al mismo tiempo Don Juan sigue hablando Don Juan ¿Será verdad que han venido los espíritus? Centellas, ya entiendo lo que intentáis Invitasteis a un fantasma a vuestra cena Para probar vuestro valor Y para decir que vino a la cena Y nos habéis rogado con el vino a los dos Aveñanera Tengo la misma opinión Don Juan mentís Centella Vos mentís Todos ponen la mano en sus espadas Para abartirse en duelo Mónica, te toca Voy, Don Juan Si vamos a defender todos Vuestra verdad Damos fuerza Y piñanos Que os diga a la gente Que os diga a la gente Que os mateñan Aveñanera Bien, así lo vemos Pero somos dos contadores Don Juan Centella Reiremos Reiremos Uno a uno Sociales Don Juan Terminemos Don Juan Uno a uno Con los dos Da igual Centella Por Dios No soy tan rico Elegid uno primero Don Juan Don Juan Bien, vos eres el primero Centella Centella Bien, vamos Salve usted a abartirse en duelo Bien, bien Ya hemos terminado El capítulo número 6 De Don Juan Tenorio Ahora mismo voy a hacer Voy a hacer unas preguntas ¿Quién está en el comedor De la casa de Don Juan? ¿A quién? ¿A mí? ¿Te lo preguntas? Sí Pues en el comedor de la casa de Don Juan está Don Juan está Bien, una segunda pregunta es ¿Quién se imagina a Don Juan? ¿De quién le están haciendo una broma? Pues se imagina que se le están haciendo algunos pinceles Por un fantasma Por un fantasma ¿Por qué discute Don Juan con centellas y aveña neda? Pues discuten por el espíritu Por el espíritu Y las dos últimas preguntas ¿Quién empieza el duelo de espadas? Pues el duelo de espadas No empieza Don Gonzalo ¿Qué tal te ha parecido este capítulo, Mónica? Pues muy bien Hombre, bastante Bastante serio, la verdad Pero bastante triste ¿Y qué parte te ha gustado más? Pues a mí me ha gustado más La parte del duelo Cuando se baten el duelo Y se han hinchado en los tres Bien Bien, con eso ya hemos terminado las preguntas Y ahora voy a anotar Anota la próxima fecha Que es el miércoles 3 de julio A las 4 Vale Pero sí que han sido poquito, Mónica Que se han conectado tú y yo nada más Sí, sí Vaya, pues lo que veo Es que se han conectado dos Es que hace mucho calor Sí, sí Vamos a ver si se conectan más gente La próxima semana Sí A ver si tenemos suerte Si se conectan más gente La próxima semana Sí, sí Vale, Mónica Pues nos vemos el día 3 A las 4 Vale